Se trata de la entrega de unas viviendas del programa Villas Amor, que son adulto mayor con oportunidad de residencia y bueno, estamos muy contentos de estar haciendo esta entrega y ya hacerlo una realidad para beneficiar a estos adultos mayores que lo necesitaban. Hay muchos abuelitos o adultos mayores que viven en condiciones muy, muy vulnerables o a lo mejor también están en casas de algunos de sus familiares y bueno, no reciben la atención o muchas veces hasta llegan a ser maltratados. Entonces, estas viviendas son una oportunidad para ellos, para que ellos tengan este espacio digno para que, pues bueno, lo que les resta de vida lo tengan en una calidad de vida excelente. Actualmente en total son 24 viviendas, ahorita lo que se están equipando son 8 que ya estaban construidas, esta es la etapa que estamos nosotros invirtiendo recursos en el equipamiento porque ya estaban construidas, pero solo un total de 24. Así que, pues estamos muy contentos de tener más y más abuelitos aquí en estas villas, en estas residencias que lo hacemos con mucho compromiso para atenderles siempre.